Esperamos iniciar con todas las ganas. Por recomendación del Ministerio de Salud, este 1 de febrero, todas las escuelas públicas del país iniciaron su año escolar 2021, bajo la modalidad virtual para evitar aglomeraciones en los centros de estudio ante el coronavirus. Ya sabemos cómo manejar la tecnología para seguir las clases, ¿verdad? La ministra de Educación supervisó el inicio de clases en el Centro Escolar General Francisco Morazán, en San Salvador. Nuestras expectativas siempre son positivas. Ustedes saben que 2020 fue un año bastante complejo. El Ministerio de Educación informó que las clases virtuales también serán impartidas por medio de franjas televisivas, radiales, guías escolares y Google Classroom. Además, la funcionaria indicó que el periodo de matrícula aún no ha finalizado. Hacemos un llamado a todos los padres de familia a matricular a sus hijos para que puedan beneficiarse de las diversas plataformas que hemos puesto a su disposición. Los maestros de este centro de estudio también compartieron sus expectativas del inicio de clases. Emocionada, ¿verdad? Por este nuevo año, apriviéndole a Dios que todo sea mejor que el año pasado. Tenemos una nueva experiencia. Cada uno de los estudiantes recibe un paquete de útiles escolares que deben de ir a retirarlo al centro de enseñanza. Javier Ponce, Telenoticias 21.